En Cuembi, este año, estemos llenos de aprendizajes, desafíos, regalos, caras nuevas y triunfos. Nosotros en Cuembi deseamos que tu 2022 sea excepcionalmente mejor, que las metas que te propongas se cumplan, goces de buena salud, que sea lleno de tu vida, que sigas rodeado de tus seres queridos. Que crezcas más a nivel personal y profesional. Este año les deseo un feliz 2022.